... Imágenes de lo que se está registrando en el este del país. El incendio se inició cerca del mediodía de ayer y hasta estas horas no se logra controlar. Los bomberos tienen dificultades para apagar las llamas. Esto es lo que se daba ayer ni bien arrancaba el fuego del piso número dos. En el lugar había mucha mercadería porque ya usaban como depósito y esto hizo que las llamas se propaguen mucho más rápido. Comenzaron a romperse los vidrios, caía, ponía en riesgo a quienes circulaban por ese lugar. Rescataron a las personas que estaban trabajando con mucha dificultad. Luego subieron los bomberos, subieron los bomberos y algunos incluso quedaron atrapados hasta que recibieron la orden del capitán para que evacuen porque no había seguridad tampoco en ese edificio. Padre, amado, nos ponemos, Señor, en tu presencia. Te pedimos, papá, que en esta subida podamos rescatar a este camarada, Señor, que está allá arriba. Te pedimos que dé calma a su corazón, Señor, que no se desespere, Señor. Te pedimos que nos dé fortaleza, papá, para llegar hasta donde él está, Señor. Cuida, Señor, a nuestros camaradas que están subiendo. Dios, protégenos, Señor. Te pedimos que todos podamos bajar, Señor, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Padre, amado. Son horas angustiantes porque había muchos voluntarios, cerca de 15 aproximadamente, trabajando en el edificio. En un momento dado, la situación se complicó bastante. Tuvieron que subir otro grupo para rescatar a los voluntarios y un rescate que también se extendió por algunas horas. Fíjense cómo bajaban algunos de ellos, totalmente desvanecidos, afectados. Recordemos que no tenían los equipos suficientes para combatir un incendio de esta envergadura en un edificio extremadamente alto. Fíjense, el momento en que salían de este edificio varios bomberos, tanto hombres como mujeres, que se vieron afectados por este siniestro. Y así recibían sus propios camaradas a los combatientes en ese lugar. Momento bastante difícil que se vivió y se sigue viviendo en el este del país. Y decíamos esto, ¿por qué hay dificultad? Porque no se cuenta con la estructura o con la logística necesaria para poder subir con todos los equipamientos hasta el lugar donde se genera el incendio. De hecho, lo último que se sabe es que desde Asunción también van a ir algunos bomberos de diferentes compañías para poder colaborar con los que están ahí en combate. Estas son las imágenes y en las últimas horas, ya enseguida Joel nos va a confirmar esto, también se pidió que los vecinos comiencen a evacuar la zona. Desde ayer, desde las 4 de la tarde aproximadamente, ya se tenía la información de que podría darse un colapso en cualquier momento. Y esto generaba muchísima preocupación, lo que llevó también a las autoridades municipales a bloquear la zona. Vehículos que no pueden pasar por el lugar, tampoco transeúntes, debido a esta situación que se está dando. Se hablaba también de la posibilidad de recurrir a expertos, tanto del Brasil como también del lado argentino, ya que estamos ahí en la zona de la triple frontera para poder cooperar con los voluntarios. Rolando, sumando un poco a todo esto que ya venís comentando, acá lo incomprensible también es cómo habilitaron como una especie de depósito varios pisos de este edificio sin estar habilitado todavía al 100%. Eso es lo que llama mucho la atención y evidentemente alguien es responsable de decir, ok, utilicemos esto como depósito con material inflamable a pesar de que está todavía en plena construcción. Y yo quiero agregar, imagínate si esto pasaba con un edificio con gente adentro. O sea, que cómo es que una ordenanza municipal no puede contemplar una contingencia de esta naturaleza. Ahora es daño material, pero qué pasaba si se incendiaba un edificio con gente a esta altura y vamos a estar esperando a que se mueran todos para poder auxiliarlas. Es desesperante porque eso que mencionaba, hay que ver hasta qué punto, por qué se había habilitado ya esto. Y por otra parte también que no hay una infraestructura, hay que reconocer, no tenemos los equipos para poder combatir el fuego en altura. Un trabajo óptimo. Un despliegue impresionante y varias avenidas ya clausuradas también justamente para resguardar esta situación. También la circulación por la zona. Es importante destacar que la municipalidad hace instante daba a conocer cuáles son las avenidas que están también clausuradas para que las personas no circulen por medidas de seguridad. Y vamos a ir dando detalles de estas avenidas. Aquí es un ir y venir justamente de camiones hidrantes que traen una importante cantidad de agua, pero no está todavía logrando los bomberos voluntarios dar con el siniestro. Que desde ayer a esta hora, prácticamente cerca al mediodía, iniciaba y continúa el trabajo a esta hora también de diferentes compañías. Se plegó también otras compañías vecinas trabajando intensamente. Hablamos de algunas avenidas ya clausuradas. Avenida Luis María Argaña, en sentido norte a sur, desde la ruta PI02 hasta Monseñor Cedit. Avenida Rubio Llunt, desde Monseñor Cedit hasta Adrián Jara. Avenida Itaigaté, desde Monseñor Rodríguez, Monseñor Cedit hasta Adrián Jara. Avenida Regimiento Piribegui, desde Eusebio Ayala hasta Pai Pérez, tenemos clausurado también. Avenida Eusebio Ayala, desde Carlos Antonio López, también hasta Luis María Argaña. La calle Leonardo Ramírez Rolón, paso de nivel también para tener muy en cuenta los transeúntes, compañeros. Joel, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan que tienen para poder sofocar el incendio? ¿Se habló de la posibilidad de recurrir a bomberos del lado brasileño, ya que ellos sí cuentan con infraestructura para cooperar eventualmente? Se estaba viendo también la cooperación del lado brasileño para poder hacer frente. Ya llegaron incluso aquí al lugar también, se está haciendo un plan estratégico. Se van a ir utilizando más hidrantes, incluso también los camiones que van a acercarse más al incendio para tratar de hacer también frente aquí desde el lado de afuera. y algunos que otros combatientes en el interior. ¿Cuál es la situación que se da debido a algunos derrumbes que se dan en el interior? Esa situación, por ello también los voluntarios nos están arriesgando a ingresar para poder hacer frente a este fuego que está todavía incontrolable. O sea, Joel, ¿a estas horas podemos decir entonces que parte del edificio ya empezó a colapsar? Es lo que nos decían desde muy temprano. Por eso, ya en horas de la madrugada, habían dejado de trabajar hasta cerca de las 8 de la mañana, retomando nuevamente ya a esa hora. Y nos decían justamente que algunos pisos ya empezaron a deteriorarse, derrumbarse, y es un peligro también para los voluntarios. Por eso se están tomando todas las medidas de seguridad. Ahora la estrategia es combatir desde afuera. Exacto. Y tenemos lo que he captado más temprano, la charla con los bomberos, también con relación al trabajo que están haciendo en la zona del siniestro. Vamos a escuchar. A las 04.30 se había suspendido porque ya los voluntarios ya no daban más, ¿verdad? Y entonces ahora empezamos, de vuelta, empiezan a llegar nuevamente los voluntarios. Enviamos un equipo arriba para verificar la situación, si no hay peligro, si se puede, y para empezar. Se habla de una posibilidad de derrumbarse del edificio, ¿cuál es la situación? Realmente lo que pudimos hablar fue con el arquitecto de la obra, y según ellos las estructuras están preparadas. Pero sí, cabe mencionar que el piso 12, hay parte del piso, ya empieza a caer en el 11, la parte interna. También hay que garantizar la seguridad de los bomberos. Y sí, eso es el primer lugar, ¿verdad? De Valde va a hacer alzar un equipo y que se desmorene con ellos ahí adentro. Por eso estamos verificando ahora. ¿El fuego continúa? Continúa, fue un fuego medio bajo, ¿verdad? Pero continúa. ¿Qué material combustible que se encuentra adentro? ¿Qué vieron ustedes ahí? Y de todo un poco, en parte de electrónica. Y había un depósito de cable, esos cables que se suelen vender, ¿verdad? Estaba lleno también, baterías. ¿Cuál es la preocupación, la recomendación para los vecinos aquí en el lugar? Y que traten de alejarse, ¿verdad? Para que no sean curiosos y en vez de ayudar, van a entorpecer el servicio, el labor de los bomberos. ¿Ustedes van a continuar en el lugar? Vamos a continuar ahora. Ahí está lo que decían los bomberos. Resumiendo, parte del piso 12 comenzó a colapsar, por eso los bomberos tienen dificultades para subir. Es decir, los encargados de dirigir allí piden prudencia para evitar que los combatientes, de alguna manera, sufran algún tipo de percance. Y por otra parte, Joel, lo que decían también, que debido al calentamiento, se rompen los vidrios, empieza a caer y también la estructura que empieza a colapsar hace que los vecinos que viven en los alrededores también se encuentren en una situación de riesgo. ¿Hubo orden de evacuación de la zona? Es así, Rolando, y justamente ya evacuaron en su mayoría a todos los pobladores de esta zona y van cayendo. Que nos decía que está cayendo el parte del vidrio, porque vemos en estas imágenes que hay cualquier cantidad de vidrio con el calor, esto empieza a colapsar, a reventar, a romperse, empieza a caer poniendo en riesgo a toda esa gente. Si ya toda esa zona que nos mencionaba cerraron ellos para el tránsito vehicular, también están tratando de proteger a los vecinos. Y vamos a compartir también lo que nos decían justamente los pobladores allí del barrio preocupados por esta situación. Desde el 2001 cayó una carga de cemento de 5.000 kilos sobre la casa, cayó también, después de 40 días cayó, volvió a caer otra carga de cemento, cayeron varillas, hierro, un... El jueves nosotros nos fuimos, para resumir, de todos los accidentes que ya hubo, el jueves cayó un tirante de 3 metros por nuestra casa y una plancha de madera de casi 3 metros también. El jueves, el viernes nos fuimos a anunciar, nos recibió Hugo Benítez de la municipalidad. Ellos saben hace mucho tiempo de las fallas que tiene esta empresa, la constructora Hormigo 1022, ahí hay ruido todavía, en cuanto a seguridad, a medidas de seguridad. Nosotros nos fuimos a... se había instalado una malla protectora que ayudó muchísimo, solo que ellos después cerraron la parte lindante de nuestra casa y ya alegaron que no era necesaria ninguna malla protectora. ¿Y qué pasó? Nosotros retiraron la malla protectora, pero dejaron los restos sobre las bandejas que, si pueden ver ustedes, no hay un espaciado, por lo menos, según nos dijeron nosotros, cada 3 pisos por lo menos tienen que tener una bandeja, cosa que no cumplen ellos. Hace 3 años estamos evitando la casa porque si dejamos por acá, ellos van a entrar nomás, así son. Nosotros tenemos pruebas, tenemos prácticamente 4 teras de información, de video, de foto, tenemos una carpeta así, que le entregamos ya a Miguel Pendra y todito. El dueño se llama Osni Muselín Arruda, él es brasileño, de Choasaba, Santa Catarina, lo que tenemos información de él. Vimos que él ya había sido preso en la operación Uruta 1 en 2006, por supuesto, contrabando. Ahí está lo que dicen los vecinos, no es la primera vez, porque dice que durante la construcción también se dieron muchos incidentes en ese lugar. Ellos presentaron varias quejas a la Municipalidad de Ciudad del Este, no obtuvieron respuesta hasta este momento y la preocupación crece debido a este incendio que no se detiene. Vamos a volver enseguida hasta la zona donde están trabajando los voluntarios para ampliar esta información.